¿Qué tal mis queridos amigos, familiares y seguidores de este subservidor? Quiero aprovechar la oportunidad para agradecerles su confianza y todo el apoyo incondicional que me han podido brindar durante el año 2023. Ha sido un año lleno de muchos desafíos y oportunidades que nos ha hecho crecer y superarnos. Juntos hemos enfrentado cada obstáculo y hemos logrado avances significativos. Por eso quiero agradecerles infinitamente debido a que han sido momentos compartidos donde algunas risas se han hecho sentir y por supuesto también lágrimas que no pudimos ocultar. Sobre todo para quienes en medio de la distancia nos tocó ver partir a seres queridos y no pudimos despedirnos de ellos para darle un último adiós. Pero fuerza, ánimo mi gente, que lo mejor está por llegar. Este 2024 vislumbre con una gran energía y una gran esperanza de que el éxito ya lo tenemos a las puertas. Así que desde el fondo de mi corazón les deseo que esta Navidad esté llena de infinitas bendiciones para todos. Con mucha alegría, con mucho amor, deseo que la paz de Dios inunde sus hogares con prosperidad, con salud y con mucha abundancia para todos. Que esta fecha de la noche buena sirva de reflexión y de gratitud para que puedan compartir todos en familia con sus seres queridos. Y para quienes no podemos hacerlo porque en medio de la distancia nos toca estar solos, pues no nos preocupemos. Ahí está la mano de Papito Dios para que nos dé la fuerza y podamos también disfrutar en medio de la distancia con todos ustedes. Así que un besote. Muchas gracias por todo. Feliz Navidad y un próspero año 2024.